Hijo de puto No Me cago en la vida que me he caído yo también Salada bike Dex de la configuración ¿Has visto como se llama la lista de partida? Se llama topografía ¿Sabes por qué? Porque es un topo Y hace grafía Que risa Braster Te ríes como Cuando me tiran a mi del rabo Para abajo Que rabo Braster Pero vamos a ver ¿Por qué pones estas bicis? No, no, no Adiós Braster que me jodan Me voy contra el muro Madre mía que caballito ha hecho Ya ve Ahí va Ahí va Venga, que a lo mejor subimos esto A lo mejor Claro que sí A ver, esto tiene que tener algún truco o algo No lo sé Pero ya empezamos mal ¡Hostia! Por lo del caballito no ha salido como esperaba A ver Braster Braster, por favor, no me pienses Gracias Gracias, por favor Gracias Yo creo que hay que subir haciendo caballito algo, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hostia! De morros, tú Mira, me ha sacado la nariz Y he dejado todo esto Lo he puesto todo perdido Uy, te he transportado, ¿no? A ver, por favor No puede ser tan difícil, tío Qué buena esa, ¿eh? Braster Casi lo consigues, de hecho Ya ve Soy el puto amo Es que pones unas carreras, Braster Pero si te la has puesto tú, pargelón Qué carreras más raras O sea, la pones tú, tío Pero esto, ¿cómo lo subimos tú? Porque, bueno ¿Qué haces? Deja de ir a parte de piernas Escúchame Yo creo que ponía walk parkour, ¿eh? De hecho Si le da al botón A la cruzeta para abajo Nada, tío Ponen walk parkour, ¿eh? Esto no se puede subir O sea, ¿qué es un parkour andando? No lo sé, Fargan No lo sé Mira, mira, mira Ya he subido No, no He bajado otra vez Hay que salir de subir y bajar Yo voy andando Hasta el siguiente punto ¡Aaaah! ¡Qué buena, Braster! Me cago en todo Estás colado por el agujero, compañero No puedo subir, tío No me lo creo No me lo creo No, no No me lo creo Te has caído tú también, ¿eh? Pargelón No me lo creo, tío Pero de la manera más inútil Que existe, Braster Ah, yo creo que nos ponen las bicis Nada más al principio En plan, para que ¡Que pon ahí! ¡Has subido, eh! ¡Te cojo! ¡Aaaah! ¡Bueno! Yo creo que ponen las bicicletas Para trolearnos, tío ¿Sabes? Yo creo que también, ¿eh? Esto es un troleo, tío Yo creo que nos están troleando, Braster Vamos juntos, Braster Vamos juntos Venga, va Pero no te vayas Pero... Si es que voy al punto Pero, pero, pero Pero espérame, ¿eh? Aquí te espero Es que sé que si te espero me matas Que bueno Que no te voy a esperar, Braster, por favor Digo que... Te has caído, ¿eh? Te has caído Sí, me he caído Es que es muy listo él Se baja, ¿sabes? Lo he pasado a la primera antes Tú y ahora me cuesta la vida ¡Aaaah! ¡Qué retraso! ¡Buen retraso, chicos! No te preocupes Buen retraso ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy Me llaman el renacedor a mí, tío El renacido, como la película El renacido, sí ¡Vamos! Vale, ya estoy ¡Eh! No me pongas nervioso Que cuando me metas, tío Me pongo nervioso Nervosio, nervosio A ver Ahora hay que saltar aquí Contra el cartel Muy bien Y ahora aquí Y te hablaste Que no voy a coger el punto ¡Eh! ¡Oh, no, hostia! ¡Corre! Esto es con bici ya 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 Vale Bueno, espera Está un poco... no le damos, eh Espera, espera, nooo Braster, ahora va a explotar, tío Nooo Pero mal que muerto, porque este tío tiene un retraso Creo que esto se puede pasar en bici ya, eh Si, si, y mis cojones también, tú Mira como lo paso Madre mía, increíble Madre mía, como voy con bici, eh Si, si, eh Dios mío, mira que salto estoy haciendo Estoy haciendo hasta un caballito y todo Es increíble, tío Es increíble Madre mía, como voy con la bici ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¡Eh! Que no me dispare, Braster ¿Por qué? Joder, que os... Has pasado, Braster Nooo No te he matado, no te he matado nunca Has caído en mis pies No te he matado nunca cuando tú estabas a punto de coger un... Si me has matado, Braster, no Vamos a hacer una cosa aquí, Braster Como en las películas, tú ¿Tú has visto la película de los Yamakashi? Sí ¿Que son esos que cogen el móvil y casi te llaman? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te mereces morir por eso O sea, solo por eso te mereces morir Escucha, en teoría hay que ir por aquí Pero lo vamos a hacer más épico A ver Vamos a saltar desde aquí a las escaleras, ¿vale? A ver, espérate, espérate Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, Fargan Que voy, ¿eh? Desde aquí... No me mate, no me mate A las escaleras, ¿vale? Eh... ¿A esas escaleras? Sí Vale, venga Salta tú primero o yo Salta, salta Vale, una Dos Y tres ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy contigo! ¡Ah, mierda! A ver, esto en las películas de Yamakashi no ha pasado así, ¿eh? El tío caía bien Que veamos que no podemos hacer todos los que aparecen en las películas ¡Oh, sí! ¡Qué buena, Blaster! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, pero hay que ir para abajo ¡Ah, no! ¡Para arriba, para arriba! Para arriba Hay que subir las escaleras para arriba Para arriba, para arriba Vale Vale Y ahora estas Sí, efectivamente, esto es un parkour andando, Braster ¿A que sí? Ok, hombre Ya subir estas escaleras con la bici y yo no... Hombre, como que no, ¿no? Sí, yo creo que no es así Las bicicletas son patroleadas, tío Y las bicis son... ¡Uy! ¡Uf! ¡Me ha pasado lo mismo! ¡Jajaja! 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 ¡Me cago! ¡Me cago en la bici! ¡Que me he caído yo también! ¡Jajaja! 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 ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ya que estamos con las bicis! ¡Voy a subirlo en bicicleta esto! ¡Vas a vivir pitidos tú durante una semana, eh! ¡Jajaja! 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 Odio esta bici Fuerte tío ¡Vamos! Deja de tirarme cosas Que te estoy esperando ¿Cómo lo has saltado eso tío con la bici? Pues macho, salta sin bici Si es parkour andando Parkour, parkour, parkour Parkour andando ¡Brasters! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué épico! Hasta luego, Fargan Que hasta luego, que hasta luego Mire, si subo por las paredes, soy Spiderman tío con la bici Sí, sí, claro, claro que sí, campeón Quiera todo lo que quiera con la bici Espérame que voy contigo Ya estoy aquí Vamos a intentar hacer esto con la bici, ¿vale? ¡Ah! Vamos a intentarlo Espérame, 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 espérame Qué bien, tú Salió perfecto ¡Ha salido perfecto el saltito! Vale, yo lo he hecho Lo que pasa es que esto ya no se puede hacer con bici, tío Espérame, espérame, Braster, espérame Que lo voy a hacer con bici también Tío, no me sale hacer esto de... Vale ¡No, no me mates! Ahora que te reviento la vida Tú me has matado antes ¡No me mat! Se pone muy nervioso Tengo que hacerlo otra vez ¿Que sí? ¿Que tienes que hacerlo otra vez? Hácelo otra vez ¿No te has pillado el punto, en serio? ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿No te has pillado el punto, el parguelón? Vamos a ver Que esto tío, que dura un kilómetro El que dura un kilómetro Esto ¡Braster! ¡Uy! Míralo, si es que no me... ¡No me lo coge, tío! ¿No se lo coge? ¿Ah? Mira, cógete mi bicicleta que la tiene aquí Aquí, aquí Fargan, deja de darme Aquí, aquí tiene... Tiene mi bicicleta aquí Creo que me lo he cogido ya Si te he engañado ¡Te he engañado, Braster! ¡Ahí va tú! Que me caga esto como un... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué topo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ahí, Braster! ¡Muy! Coño, pues mira Gracias por el regalito, tú Ahora no puedo cogerlo ¡Qué mierda! Porque es un pringado Has tirado ahí el consolador El lanzacohetes, ¿no? ¿De verdad que así? El consolador, tío Vamos a intentar hacer esto en bicicleta, tú Venga Pero sin chocarme, topo Esto no se puede, tío De aquí la vici no, sube ¡Ahí! ¡Agárrate! ¡Agárrate, Braster! ¡Casi! ¡Casi, tío! ¡Agárrate todo esto! ¡Qué puta! ¡Cóngrate! ¿Qué haces? Pues no, no, te agarra Ya me agarro yo ¡Fu! ¡Ole! Igual hay que saber subir y bajar, Braster Yo he subido hasta aquí arriba Con los dientes Es que yo igual Lo acabo de hacer ahora mismo Lo he bajado Y el rastro, pues De los dientes, pues Me lo he vuelto a comer Sí, he visto como cinco dientes ahí, tú Había cinco dientes ahí puestos Madre mía ¡Qué parkour andando, eh! Ya ves Increíble Bueno, por lo menos Lo estamos haciendo divertido Sí, sí, ¿no? Está muy bien Y además El parkour de por sí Está bastante divertido ¡Ah! Que me caigo ¡Uf! ¡No, no! ¡No! No, tienes un peligro Con el bazooka, tú Sí, eh Es que me encanta Y viene a pegarme Voy a pegarte Si voy Estoy subiendo Madre mía ¡Batalla! ¿Qué pasaría si te mato ahora? Creo que he roto yo el misi con el puño Escúchame Escúchame, escúchame Tiene... ¡Para, para, 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 para ¿Qué? Para, para Hazte un buen bici, eh Quédate, quédate ahí Quédate ahí Pero mírame A ver, te miro ¿Tiene el bate? ¿O el palo de golf? Sí, sí Las dos cosas Tío, ¿y mi palo de golf? Yo no lo tengo, macho Tengo el palo de golf Sí, tengo las dos cosas Quédate justo donde está No te muevas Me pego un batazo a mi bici porque no me gusta A ver Si quieres que bate un misil, ¿no? Sí Porfa, porfa Batea un misil Vale, a ver ¿Hacia qué lado batea? A... Ahí Dale Vale Una Dos Te lo tiro Ya ¡Uh! Casi, eh Vale, vale No, no, no Ponte, ponte en el mismo sitio Tira otro Una Dos Tres ¡Uf! Vale, tengo que Al dos yo tengo que batear Y tú al tres tienes que tirarlo Venga Pero quédate quieto Vale, una Dos Tres ¡Uh! Casi lo bateo, chaval ¿En serio? Sí, 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 sí Espera, espera, espera ¡No! ¡Mi bici! No me ha quedado la bici He tirado la bici con el tobillo Vale Ahí lo inicia, tío ¿Quieres batearlo, seguro? No, no, da igual ¡Oh! ¡Oh! A ver, verás Me ha roto la cadena Es una cadena de una bici No La cadena de una bici ¿Dónde vas? Que soy en bici Una polla en bici En bici, tío ¡Asqueroso! ¿Aquí qué? No, no Hago el movimiento de la serpiente Coja La serpiente Coja, tío Surprise Surprise, motherfucker Surprise 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 Adiós, ¿veraste? Vale, quieto, 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 quieto ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, quieto! Vale, me quedo quieto Soy Batman ¿Pero qué haces? A ver, joder, que no puedo subir ¿Sube? Ahora Pero Pero No 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 Ya, rata ¡Aaah! ¡Hemos cogido el punto! ¡Hemos cogido, tío, los dos! ¡Hemos cogido el punto, por lo menos! ¡Hemos cogido los dos, tío! Eso está bien Vale, esto sí se puede en bici Te puncho Te puncho la pencha, tú La pincha Ni no ni no ni Ni no ni no ni Tío, siempre que vamos a... ¡No, no, no! Siempre que vamos en bici Me suena la película de T, tío ¿Has visto la película de T? Y le... Y te tiro Y te tiro de la bici Vale, escucha Me voy a montar en la bicicleta Ponme... Nos ponemos una mina ¿Vale? ¿Eh? Nos ponemos una mina Los dos Pero aquí Aquí No me la pongas todavía No me la pongas todavía ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y no han muerto? Pues claro que no, compañero Es inmortal Pero ponte, ponte... Vamos a poner una mina Vamos a hacerlo gracioso Parca Vamos a hacerlo gracioso Vamos Venga, ponte una mina La voy a poner en el casco Ahí No me la voy a poner en el casco Capullo ¿Eh? ¿Me puedo? Espera, espera, espera No, no, no Tiene que ser los dos A ver Ah, venga Pues dale Venga Una Dos Tres A mí me la has puesto Pero ya tiró Y gana, tío ¿Sabes que se han quedado bugueadas las minas? No sé qué ha pasado con las minas La mía ha quedado al suelo Se han quedado bugueadas Y han estado pitando Y pi 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 Como putas locas La estaban llamando Por el móvil Lo llama casi Que casi llaman Que entonces Pero que gire Pollo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!